¿Dos David? También, con nosotros en el de hoy. Nos vamos a estar poco tiempo, sabemos que esto se sale ya de lo que es el municipio. Sin embargo, consideramos muy importante mencionarles que estamos un grupo de empresas privadas y estamos en un convenio con Fundemil para desarrollar las zonas de empleo y desarrollo. Bueno, se dice Colón, Olancho y Lloro, que se llama C.E.P.I., que quiere decir Colón, Olancho y Lloro. Hemos estado trabajando desde el 19 de abril, tuvimos la primera reunión en C.E.I.G.A. con la señora alcaldesa municipal de 16 municipios que conforman estos departamentos. No todos los departamentos, sino los municipios. En Colón no lo tiene Bonito Oriental, Tocóa, Zabá. En Olanchito tenemos Olanchito, Arenal y Jujón. En Olancho tenemos Guadalajos, San Esteban, Jano, Guata, Equipulas del Norte. Lo que tengo en la mente hasta este momento. Hemos estado trabajando, primero, conociendo los potenciales de recursos que tienen estos municipios. Y hemos estado con la asesoría, como les repito, de Fundemil y técnicos de mucha calidad del país. Consideramos que este proyecto no va a ser fácil y que se nos derrumbe, porque en él participa la comunidad, los beneficiados de cada una de las aldeas y cacerías donde se está desarrollando. Y más que todo ahorita estamos trabajando entre Bonito Oriental, Guadalajos, San Esteban, parte de Lloro y parte de Tocóa, que ya va a entrar por lo que es la montaña de Botadero. La montaña de Botadero ya se logró delimitar totalmente lo que es la zona núcleo. Y se está trabajando muy fuerte ya con viveros para poder reforestar las partes que están impactadas por la agricultura migratoria. Y estamos trabajando también en lo que es, tenemos un mapa ahí, pues, bueno, aquí están los 16 municipios que les mencionaba, que quedan en tres regiones, que es la región 5, que es la del Valle de la Guadalajos, la región 6, que es la cordillera en nombre de Dios, y la región 7, que es el sur de, perdón, el norte de Olancho, los municipios que ya les mencionaba. ¿Qué buscamos ahí? Generar riqueza en el mismo, en la misma comunidad. Coja del problema de la explotación del bosque, todos sabemos, y nos decían la gente del sector montaña, que ellos solo ven pasar los tractores y los camiones por madera, y los beneficios no quedan en el municipio. Hoy se está buscando cómo poder aprovechar el recurso madera y trabajarlo con la gente que realmente siente la necesidad de desarrollarlo. Se está trabajando con el sector también de biomasa, con generación de energía con biomasa, que son los desperdicios de toda la madera, que con esto se evitan los incendios forestales. Y generamos energía con calderas, que en vez de botar o quemar la basura, la vamos a quemar, pero estamos generando energía para las comunidades y para, ¿por qué no decir?, para las ciudades que quedan aledañas a ellas. Tenemos también tres proyectos hidroeléctricos ya identificados, uno de ellos con estudios terminados, otro en proceso de construcción, que también no se le ha dado la importancia, y tampoco la comunidad no ha tenido los beneficios que realmente deben tener. Tenemos el mapa de la región, ahí pueden ver ustedes las regiones que les mencioné, la de Olancho, la de Valle de la Guana, y los 16 municipios que ya aquí los tienen ustedes, Zabato, Coe, Esquipulas del Norte, Hualaco, Huaca, La Unión, Manguliles, Ayasteo, Marilana, Bocón, Olanchito, Jomo, Bocón, Guayate, que queda un poco retirado, Borrito Oriental y Manto. Y allá aquí lo estamos incorporando porque ya hay un estudio de reparación de la caña y también producir, de los desperdicios de la caña, producir energía, para eso es para bajar costos y no depender de petróleo, sino de un recurso que lo estamos quemando y que nos está haciendo mucho daño, y en vez de quemarlo vamos a generar empleo porque cada persona puede recoger sus toneladas de basura y las vende a la planta y genera ingresos para su hogar. Eso se está gustando y a la vez bajamos el costo de la energía en el país. Aquí está, cómo está distribuido, ustedes ven ahí por todos los municipios, sin embargo no es todo el municipio que cae en el desarrollo, digamos, en el caso de Tocóa tiene varias cosas como la palma africana y otros potenciales, pero nosotros estamos buscando el sector donde mayor daño estamos haciendo nosotros a los bosques y más que todos los bosques productores de agua. Este caso fue la montaña de Botadero, que la estamos adoptando como para no dejarla destruirse y más bien reforestar y tratar pues de tener garantías que vamos a tener agua por mucho tiempo y vamos a poder desarrollar proyectos que van a beneficiar a la zona de desarrollo. Este es el mapa que ustedes pueden ver ahí también lo que será la zona de desarrollo y que se ha identificado, todos ahí pueden ver los colores que tiene, ahí tiene todos los potenciales que nosotros contamos en la zona que fueron ya plenamente identificados por técnicos de mucha calidad. Y en el sector, lo que buscamos ahí, lo que se ha identificado muy fuerte, que son potenciales que generan ingresos al país, ese es el área de la minería, la energía, como les decía, con biomasa, la forestal y la agropecuaria, que también tenemos zonas muy importantes ahí de ganadería y agricultura, pero en muy poca escala quizás en la ganadería tenemos 100 manzanas y 20 vacas.